¿De qué color es el limón? ¿De qué color es el limón? Amarillo, amarillo, amarillo es el limón Como la estrella, como el sol, como el girasol Esto es lo mejor ¿De qué color es la fresa? ¿De qué color es la fresa? Roja, roja, roja es la fresa Como una manzana, como un coche ¡Lo haces genial! Este es un mundo fenomenal ¿De qué color es el arándano? ¿De qué color es el arándalo? Azul, azul, el arándano es azul Como el cielo, como una nube Esto es guay Cantemos juntos sin parar ¿De qué color es el chupa-chups? ¿De qué color es el chupa-chups? Rosa, rosa, rosa es el chupa-chups Como un caramelo Como un helado Está muy bueno Como me gusta a mí jugar ¿De qué color es el brócoli? ¿De qué color es el brócoli? Verde, verde, verde es el brócoli Como las hojas Como los árboles Una vez más cantemos juntos sin parar Ha sido muy divertido aprender los colores Espero que les haya gustado ¡Hasta pronto! En mi pequeño jardín Prométeme que no te reirás No tengo ni una flor Ni una planta tengo yo Ahora mismo voy a empezar A plantar y a cultivar Un poco de sol Un poco de agua Pronto tú verás Una piña Dos piñas Tres piñas Y cuatro Cinco piñas Seis piñas Siete piñas Tengo yo Una piña Dos piñas Tres piñas Y cuatro Cinco piñas Seis piñas Siete piñas Tengo yo En mi pequeño huerto Prométeme que no te reirás No tengo ningún árbol Ni una planta tengo yo Ahora mismo voy a empezar A plantar y a cultivar Un poco de sol Un poco de agua Pronto tú verás Una manzana Dos manzanas Tres manzanas Y cuatro Cinco manzanas Seis manzanas Siete manzanas Hay Una manzana Dos manzanas Tres manzanas Y cuatro Cinco manzanas Seis manzanas Siete manzanas Hay En mi pequeña granja Prométeme que no te reirás No tengo ni una flor Ni una planta Tengo yo Ahora mismo voy a empezar A plantar y a cultivar Un poco de sol Un poco de agua Pronto tú verás Una patata Dos patatas Tres patatas Y cuatro Cinco patatas Seis patatas Siete patatas Hay Una patata Dos patatas Tres patatas Y cuatro Cinco patatas Seis patatas Siete patatas Hay En verano hace calor Y algo frío Quiero yo En verano hace calor Un helado Un helado por favor Una guinda de verdad Panilla y choco es lo más Una guinda de verdad Un helado Un helado por favor Caramelo en el helado Caramelo en el helado Es lo que yo más deseo Caramelo en el helado Un helado Un helado por favor La felicidad llegó Con diferentes helados La felicidad llegó Un helado Un helado por favor Cinco frutitas Saltando en la cama Naranjita se cayó Y golpeó su cabeza Calabaza llamó al doctor Que tenía tiritas Abracadabra Ahora eres naranjita Tres frutitas Saltando en la cama Platanito se cayó Y golpeó su cabeza Calabaza llamó al doctor Y él le dijo hola Abracadabra Ahora eres amarillita Dos frutitas Saltando en la cama Saltando en la cama Saltando en la cama La perita se cayó Y golpeó su cabeza Calabaza llamó al doctor Y el doctor gritó Abracadabra Ahora eres verdecita Ninguna frutita Y el doctor gritó Y se golpeó su cabeza Calabaza llamó al doctor Que tenía la cura Abracadabra Ahora eres moradita Ninguna frutita saltando en la cama Ninguna frutita se cayó y se golpeó Calabaza llamó al doctor y el doctor le dijo ¡Todas las frutitas de vuelta a la cama! ¡Están viendo a Hoopla Kids!